10 y media, el INE puso en las pantallas de televisión, o puso para que las pantallas de televisión lo difundieran, que abrió un mensaje, 10 y media de la noche. Luego lo movieron a las 11 de la noche. Son las 11 de la noche con 7 minutos y no hay información. En los últimos minutos del 2 de junio conoceremos un resultado que no tendría porque no haberse dado a conocer hace por lo menos hora y media, si no es que dos. Ahí está el conteo. Y lo podríamos seguir desde acá, decir 17, 16. Vamos a ver con qué salen después de todos estos retrasos. Fue una paliza, señores. Fue una paliza del orden de los 30 puntos. La victoria de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Morena y sus aliados tendrán una amplia mayoría, tanto en el Senado, mayoría calificada. Mayoría calificada, eso es lo que ha decidido hoy el electorado mexicano. Ha sido una paliza, Manuel. No, sin duda, Ciro. ¡Es libertad! ¡Es libertad! Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia. Y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. ¡Residenta! ¡Residenta! Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. ¡Sócalo! 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 ¡Esta es felicia! Yo sé que la próxima es la drain Por primera vez en 200 años las mujeres llegamos a la presidencia de la República. ¡Sócalo! Gracias hoy al pueblo de México, este es tu triunfo, este 2 de junio nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Claude Seymour! ¡Que se oiga! ¡Aquí lo pueden! ¡Presidente de México! ¡Los amo! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!